Banda, lo estamos invitando este 21 de noviembre para celebrar al músico rock and rolero allá en el centro de convenciones de Santa Cecilia, 21 de noviembre ahí nos vemos para Cotorred y les vamos a llevar unos DVDs para regalarle a la banda, el que no vaya pues ya saben que así lo saludamos Cotorred